Nosotros LP es una asociación que estamos formando entre varios activistas acá de La Pampa, de casi toda La Pampa, ¿no? Tenemos dos grupos principalmente en internet, justo cuando se me preguntaba, que es Orgullo Disidente y Nosotros La Pampa. Nosotros es la asociación civil. Orgullo Disidente viene a ser el que nuclea a todas, que más que nada nos unimos para la marcha y ese tipo de cuestiones que necesita otras agrupaciones. Lo que venimos haciendo fue, básicamente es un grupo que se conformó a partir de la marcha del año pasado que se llevó acá en Santa Rosa. Y nada, tiene por fin, básicamente estamos gestionando para alcanzar diferentes organismos, por lo menos facilitar el acceso a los recursos, la justicia, salud, y diferente, ¿no? Digamos, la protección que se necesita para el grupo vulnerado, como puede ser el colectivo. Y en este sentido, lo que decías acerca de la ley de cupo laboral trans, que anteriormente se llamaba cupo laboral trans, pero sí, ahora se cambió el término y es inclusión laboral trans, que implica mucho más que un cupo, porque quizá, y bueno, esto también va a pasar en pico y en cada uno de los lugares donde se aprueben, que se necesita, digamos, una preparación previa para recibir personas del colectivo. Es decir, quizá la intención está bien y está bien que tengamos la ley, pero se necesita más que un trabajo. El prejuicio y el estereotipo está presente en todo momento. Entonces creo que, por ahí, la inclusión laboral trans implica esto, es decir, formar el aparato completo para que se pueda incluir completamente. Digamos que lo que se logró hacer en general el pico es una parte, no el todo, pero bueno, es un primer paso importante. Es un repaso. La garantía de la ley es importantísima para después poder seguir avanzando en los diferentes cambios. También hay que ver cómo es la dinámica de esto mismo. Es decir, también se habla por ahí en algunos lugares de la formación de capacitadoras y capacitadores para, como decir, bueno, el colectivo puede incluso capacitarse para capacitar. O sea, capacitarse para poder capacitar, porque además de darle herramienta a los demás, le da herramienta a sí mismo para aceptarse. O sea, cada individuo tiene su propio proceso y lo vive de manera diferente. El hecho de que el exterior por ahí esté en permanente, digamos, como mirándote, también implica un poco de eso, es decir, dame herramientas para yo poder darles herramientas a los demás. Y además implicaría también la inclusión, creo yo, quizás personal, que se va a requerir también una movilidad, es decir, la garantía de estabilidad, que eso es importantísimo, porque por ahí quizás, no sé si una chica, a trabajar en algún lugar y solamente por respetar el culpo o por algún lugar, te olvidás, digamos, del contexto en el cual capaz que estás sufriendo una violencia laboral bárbara, discriminación, y no tiene movilidad. Te tenés que quedar ahí, si no tenés que renunciar. Entonces el mismo sistema te estaría excluyendo.